Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien, os doy la bienvenida un día más a mi canal Hoy Adelante con Mariana. Hoy os quiero compartir una oración de ofrecimiento de obras de la mañana. Dice así, yo suelo rezar otra, por tanto la voy a leer. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, Dios mío, por haberme creado, redimido, hecho cristiano y conservado la vida. Te ofrezco mis pensamientos, palabras y obras de este día. No permitas que te ofenda y dame fuerzas para huir de las ocasiones de pecar. Haz que crezca mi amor hacia ti y hacia los demás. Amén. Qué importante es esto del amor hacia los demás. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Al prójimo, al próximo, al que tienes cerca. A tu marido, a tu hijo, a tu vecino. Al prójimo. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo. Chao.